Amores míos Encontrarnos tú y yo Eso es un juego fantástico El amor es más que amor Como en un sueño mágico Descubrirnos tú y yo Palmo a palmo Identico Es vivir más que vivir Es vivir todo al máximo Cariño mío Donde aguas van formando un mismo río Tu sueño se va haciendo un sueño mío Y ya no hay diferencia entre tú y yo Cariño mío Donde aguas van formando un mismo río Tu sueño se va haciendo un sueño mío Y ya no hay diferencia entre tú y yo Cariño mío Cariño mío Yo no sé Yo no sé vivir sin ti Que si me falta tu cariño Ay mira yo me muero y lloro y lloro como un niño Yo no sé Yo no sé vivir sin ti Que ya no sé vivir sin ti Que no, 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 que no, no, no Yo no sé Yo no sé Yo no sé vivir sin ti Ay mira si me falta tu cariño Oye no puedo vacilar Yo no sé Yo no sé vivir sin ti Amores míos, yo quiero vivir contigo Contigo y contigo, cariño mío Tu sueño es un sueño mío Tú eres mi amor, yo quiero vivir contigo Pero que Carmen canta Cariño mío Tu sueño es un sueño mío Amores míos, yo quiero vivir contigo ¡Vaya, vaya! No sé vivir sin ti Yo no sé vivir sin ti Yo no sé vivir sin ti Yo no sé vivir sin ti Día vivir sin ti